De una manera tan a la defensiva y salir de una manera en la que no se rifan nada, prácticamente se esconden. Eso es lo que yo percibí ayer, o sea, no nos queremos comprometer a nada porque si las cosas nos van mal. ¡Ey! Somos una selección que va a enfrentar un proceso eliminatorio como una Copa del Mundo. ¿Ya? Veamos estadísticas, o sea, no entiendo por qué se tira la toalla desde antes de empezar a jugar, siquiera. Veamos estadísticas, analicemos estadísticas. Buenos días, camaradas. La verdad, muy mal, como lo dicen estos periodistas, que empezó el nuevo entrenador de la selección de El Salvador, el español Rubén de la Barrera, quien se vio chiquitito en esa primera conferencia de prensa que tuvo al decir que El Salvador no tiene ninguna oportunidad de ir a el Mundial. En pocas palabras, les dijo a los salvadoreños, a todo el pueblo, que ni se ilusionen con ir al Mundial, que él viene a prometer trabajo, eso sí, viene a prometer que no va a haber conformismo, pero no dejó ninguna esperanza ni posibilidad de ir al Mundial. Camaradas, la prensa ya explotó por esta conferencia de prensa, donde se vio muy mal el entrenador, se vio chiquirringo y aparte denigró o demeritó al fútbol salvadoreño, al hacerlo ver como si fuera un fútbol que no tiene calidad, que, dicho, a lo mejor sí tienes razón, la verdad, pero llegar en tu primer trabajo y venir a tirarle al que te dio el trabajo, pues, la verdad, políticamente no es correcto. Es muy sincero, no he hecho mentiras, eso sí, pero ya se echó encima a un alacransón, que es la afición y la prensa salvadoreña. Camaradas, vamos a reaccionar al programa El Gráfico TV, programa de El Salvador, que lo puedes encontrar en YouTube y en Facebook, te invito para que vayas y consumas su contenido. Aquí vamos a reaccionar solamente a un fragmento, donde están enojados por estas declaraciones de su nuevo seleccionador. Todos los créditos para El Gráfico TV. Te pido, por favor, antes de comenzar, que compartas este video en tus redes sociales, que le des like. Si no te has suscrito al canal, hazlo para que te siga llegando contenido interesante como este. Y déjame tu comentario. Camaradas, sin más que agregar, comenzamos. El segundo día de entrenamiento de Rubén de la Barrera, quiero preguntarle a Bruno Porce, porque no pudo estar ayer y los seguidores, los graficionados, no han podido escuchar su opinión acerca de la conferencia de prensa, de la presentación de Rubén de la Barrera y de Diego Gama y Humberto Sanz. No me gustó, no me gustó para nada el mensaje de los dos, sobre todo el de Diego Gama. Muy en sintonía con lo que tú exponías ayer, Diego. A mí me parece que venir y salir de una manera tan a la defensiva, y salir de una manera en la que no se rifan nada, prácticamente mantienen, se esconden. Eso es lo que yo percibí ayer, o sea, no nos queremos comprometer a nada, porque si las cosas nos van mal, somos una selección que va a enfrentar un proceso eliminatorio pero rumbo a una Copa del Mundo, ¿ya? Veamos estadísticas, o sea, no entiendo por qué se tira la toalla desde antes de empezar a jugar, siquiera. Veamos estadísticas, analicemos estadísticas. A mí me extraña que Gama y el doctor Sanz Marinero no vean estadísticas, son personas que yo estoy seguro conocen y saben leer las estadísticas. Y me voy a retrotraer un poco. Cuando Carlos de los Cobos dejó la selección nacional, los dejó en sexto lugar, los dejó en sexto lugar en aquella hexagonal, ¿se acuerdan? Ok, porque vamos a hablar nada más de situaciones previas a los mundiales. No nos vamos a meter en los 13 partidos que no se ha ganado, porque hay que hacer una comparación de peras con peras y manzanas con manzana. Camaradas, está diciendo que cuando estaba Carlos de los Cobos los dejó en sexto lugar. Ahí estaba México, estaba Estados Unidos y si quitamos a esos dos, ahora también está Canadá. Pero si quitamos a esos dos, El Salvador, transportándolo a la actualidad, sería el cuarto lugar. Y yo creo que con muchas posibilidades de ir al mundial, si se jugara igual que cuando estaba Carlos de los Cobos, claro está. Pero este entrenador, yo creo que él ya está tendiendo la camita, porque él mismo sabe que no es un buen entrenador. Esa es mi opinión. ¿Qué piensas? Déjamelo en la caja de los comentarios. Mientras, sigamos escuchando. Peras con manzana. De los Cobos nos dejó en sexto, ¿ya? De toda la región. Vino Hugo Pérez y por las marufias que hizo Montayani con sus amigos panameños, extendieron y en lugar de un hexagonal iba a ser un octagonal, iban a haber otros partidos para poder clasificar al octagonal. Vino Hugo Pérez, tomó la selección y la clasificó. Así como de los Cobos la había dejado en sexto lugar con derecho para jugar la hexagonal, ante los Cobos vino y la dejó dentro de los ocho mejores de Centroamérica o de Concacafas. Se jugó en octagonal y se terminó en séptimo lugar. Ese séptimo lugar, si hacemos un corte, es porque se jugó un torneo a ocho equipos y no a seis como debe haberse jugado antes, por lo tanto hubiésemos terminado en hexagonal en sexto lugar. No sé con cuántos puntos, puede ser que con cero puntos, pero hubiésemos terminado sextos. Ah, vaya. Entonces, si en aquella octagonal terminamos séptimo, en la última jornada, porque Jamaica le ganó a Honduras que estaba eliminado, nosotros nos tocó con México que era más difícil, al final ahí se dio la vuelta porque fuimos sextos durante toda la octagonal. Entonces, venir a decir ahora que no tenemos oportunidades y que prácticamente los partidos los vamos a jugar sin el objetivo de ganarlos todos y que el objetivo no es ir al Mundial, sino que van a tratar de hacerlo mejor y de dar lo mejor para poder ir a un Mundial, yo eso lo compro. No tengo ningún problema. Lo que no compro es lo que dijeron antes. Ese es el grave error que creo yo mostró Diogo Gama. Somos una selección que si quitamos Canadá, México y los Estados Unidos, estamos dentro de los cuatro, estamos dentro de los tres de la región y prácticamente eso nos da oportunidades para ir a una Copa del Mundo. ¿Por qué no verlo así? ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hoy ya no tenemos... ¿Para qué? Que no tenemos nada, no tenemos simplemente nada que ir a hacer ahí. ¿Por qué? El bloque de jugadores es el mismo. Ahora se ha potenciado la selección, o se ha depotenciado. Yo creo que se ha potenciado. Han llegado nuevos jugadores que no tuvo un pereje en octagonal. Van a llegar a muchos otros jugadores que ya habían sido excluidos por parte de Hugo Pérez. O sea, la selección se ha potenciado. Es un grupo que viene jugando juntos, no es una selección completamente nueva. Lo único que ha cambiado es el director de selecciones nacionales y el director técnico. Ellos son los grandes responsables. Los otros directores técnicos con este grupo de gente nos han dejado bien puestos en lugares importantes dentro de estas eliminatorias mundialistas. ¿Por qué no creer que podemos hacer lo mismo? ¿Por qué ustedes, señor Gama y señor de la Barrera, no creen que se puede hacer lo mismo? No estamos en una confederación donde hay equipos prohibitivos. Los tres más grandes no van a estar. ¿A qué le tienen miedo? A Guatemala, a Panamá, a Costa Rica, a Jamaica, a Trientobago. A Nicaragua, a eso le tenemos miedo. No sé, yo creo que empezamos muy mal ayer con esas declaraciones muy desafortunadas. Y yo invito a toda la gente que sí nos pongamos nosotros el objetivo de estar por lo menos en el mismo nivel que nos dejaron Carlos de los Cobos y Hugo Pérez en las eliminatorias mundialistas. Carlos de los Cobos nos dejó sextos, Hugo Pérez nos dejó séptimos con Estados Unidos, Canadá y los del norte. Ahora no van a estar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no jugártela? No quiero que digan vamos a ir al mundial porque somos lo mejor. No, pero que, hombre, venir y ser tan derrotistas desde un inicio. Y todo lo que se dice alrededor, que bueno, hoy sí son sinceros, hoy no venden humo, hoy... No estoy de acuerdo en lo más mínimo. No se abre una conferencia de prensa diciendo esas cosas. ¿Esa es la opinión de Bruno? Bueno, camaradas, yo creo que el nuevo entrenador sí dijo la verdad, pero pues no siempre ser 100% sincero es lo mejor. Pues, ¿qué les puedo decir? Si eso dice en público en una conferencia de prensa, ¿qué no dirá en lo privado? ¿Cómo se expresará de la selección de El Salvador? El Salvador ha de decir que es una pinche selección que no sirve para nada. Así me lo imagino si en público les dice que ni sueñen ir con un mundial en lo privado. Cuando agarró ese trabajo, pues yo creo que lo hizo simple y sencillamente como lo que es, por un trabajo, por la remuneración económica. Esa es mi opinión. Cada quien tiene la suya. Además, camaradas, cuando estaba Carlos de los Cobos, pues no estaba Panamá. O sea, no estaba el nivel que tiene ahora Panamá. Canadá tampoco. Guatemala tiene nivel. Y Costa Rica, México y Honduras han venido a la baja en su nivel cada uno. Pero aún así están por encima, yo creo que, de El Salvador. Hasta aquí el video, camaradas. Déjenme su comentario. Suscríbanse si no lo han hecho. Cuídense mucho y nos vemos más adelante con nuevo contenido.